¿Qué es el funcionario de la Nación? No es que la población ejerce el derecho de la revocatoria al cargo, sino el voto es un acto de enajenación de la voluntad popular. Es decir, uno vota y luego no puede controlar el funcionario que votó. Si uno no tiene la capacidad de revocatoria, el voto pierde su sentido y no hay soberanía popular. Ustedes me podrán criticar diciendo, es cierto que la Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Bueno, pero gobierna a través de sus representantes o gobierna los representantes sin el pueblo, ¿no?